oración por sanación de heridas producidas por autoridades dios padre de amor vengo una vez más a tu santa presencia en el nombre de jesús clamando la luz del espíritu santo para suplicar por la sanación de mi vida especialmente por las heridas causadas por cualquier tipo de autoridad que desde que era niño me hayas dañado o defraudado clamo el espíritu santo para que me muestre quien pudo haberme hecho daño en ese tipo de relaciones de autoridad para que sea el amor de dios que llene el vacío la decepción de ese momento pongo delante de la cruz de cristo a todo sacerdote médico policía o autoridad que me maltrató que abusó de mí o de su autoridad que fue injusto agresivo o que me discriminó decido perdonarlo en el nombre de jesús y lo abrazo a mí mismo con el amor de cristo que proviene de su sacrificio redentor hoy lo dejo libre en mi corazón de toda deuda y me declaro libre de todo rencor resentimiento enfermedad u odio en el nombre de jesús recibo el amor de dios que llena todo vacío dolor causado a mi vida y renuncia a volver a sentir cualquier sentimiento de rechazo contra la autoridad pidiendo a dios que me haga humilde y obediente y que derrame gracias de conversión para cada uno de ellos a fin de que cumplan con santidad la misión a la que han sido llamados amén